Empezamos, hacia adentro Otra vez, sería Para afuera ¿Qué sería? Continuamos para afuera Para adentro ¿Qué sería? Hasta ahí quedaría Se repite otra vez Eso que acabamos de ver, serían dos veces Sería Y luego Sería Perdón Ok, sería ¿Sí? Se va a hacer una serie de veces Unas tres o cuatro veces lo mismo Y se va a acabar aquí Con un paso Ok Eso va a ser Mientras sea secuencial Otra vez Van dos veces Vamos a hacerla tres veces Pero la tercera va a cambiar A la tercera va a hacer Después Sigue esta parte Hacia adentro Aquí en este Hacia afuera Hacia adentro Continuamos Hacia afuera Otra vez Sería Hacia adentro Continuamos Hacia adentro Hacia afuera Nos quedamos Hacia afuera Hacia adentro Hacia afuera Nos quedamos Hacia afuera Dos veces Y luego Hacia adentro O sea Sería Vamos a hacerlo espacio Para que le entienda Sería Uno Dos Adentro Son dos para afuera Y uno para adentro Otra vez Sería Hacia adentro Hacia afuera Hacia adentro Y se repite Otra vez Y ahora Y se devuelve A la otra parte Que estábamos Y así Ok Es todo El final Sería Por ejemplo Nada más Sería Por ejemplo Nada más Acabaría Sería el final Ok Empezamos Hacia adentro Aquí Hacia afuera Otra vez Hacia adentro Sería Hacia afuera Que sería Con estos dedos Y luego Hacia adentro Y después Se continúa Otra vez Sería Y luego Aquí sigue Otra vez Aquí Sería Sería Hacemos esto una vez Dos veces Una vez Una vez más Pero va a cambiar Aquí Una vez más Pero va a cambiar La tercera vez Hacemos un repique doble Porque vamos a pasar A otra parte Y la otra parte Empieza aquí en medio Hacia adentro Hacia afuera Hacia afuera Ahí mismo Perdón Hacia adentro Y otra vez Sería Rapidito Escuchar así Y otra vez Y después cambia Bueno aquí Para adentro Sería Quedaría la parte No Perdón Ajá Ando mal Ok